Dejemos orquestas Que pueda brillar como lustre de los cielos santos El remoto cantar de la isla rebelde el canto Que pueda brillar como lustre de los cielos santos El remoto cantar de la isla rebelde el canto Las alas dejemos, las luces lujosas dejemos Que nos iluminen los cielos sagrados de peras Cantemos de Ernesto con blanca sonrisa de nieve De sierra maestra, machete de Cuba severa Cantemos de Ernesto con blanca sonrisa de nieve De sierra maestra, machete de Cuba severa Dejemos elogios Que cobre la fama gloriosa La colera roja Matando rivales odiosos Y al comandante Con un fuego por dentro Sus contrincantes Lo recuerdan pa' siempre Y al comandante Con un fuego por dentro Sus contrincantes Lo recuerdan pa' siempre ¡Gracias! 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 Dejemos orquestas Y dedos despiertan guitarra Cantemos de Ernesto Cantemos de Tiche Guevara Del Dios que pecaba A quien con la bala cazaron A quien los soldados Y mozos de Cuba amaban Del Dios que pecaba A quien con la bala cazaron A quien los soldados Y mozos de Cuba amaban Cantemos de Ernesto Cantemos de Tiche Guevara 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 Cantemos de Ernesto, cantemos de ti Chigivara Cantemos de Ernesto, cantemos de ti Chigivara